Noticias del competitivo Dekai deja de competir este año, ¿vale? Se detuvo competitivo para este año No se puede terminar después de todo eso Regresará más fuerte el próximo año A lo que ha habido una pequeña polémica Entre OP y Dekai porque OP va muy a saco por él Porque Dekai también ha ido muy a saco por él Por esto de la desclasificación y tal Y clasificar desclasificando a otro, en fin, etc. Y le pone aquí OP Necesita empezar competitivo antes de parar Como diciendo Si no empiezas competitivo, no has ganado nada A lo largo del año No puedes parar de competitivo O sea, ni siquiera has empezado, ¿no? Literal, ¿no? Y aquí le dice Dekai Necesitas clasificar en un MOLI FINAL sin descalificar, ¿no? Y estuve en la mejor carrera de cualquier EMEA con 16 años Gracias Entonces, claro Él, al decir esto, me ha dado curiosidad Y tiene razón, ¿eh? Ha conseguido con 16 años Muchas más cosas que Jugadores profesionales de ahora con 16 años Bueno, me explico Como si fuese Drague O como si fuese OP o tal, ¿no? O sea En el cómputo general Tiene un mejor año que ellos a los 16 años Pero claro, ahora el competitivo está mucho más fuerte Y obviamente, pues, no llega al nivel que Que se tiene que pillar, ¿no? Para este 2024 Porque hay muchísimo nivel Y hay muchísimo equipo que son muy buenos, ¿no? Kubik deja OC Gaming Y deja la escena de los Brawl Esports Deja el competitivo Kube Para siempre En principio Al igual que lo dejó Guille Al igual que lo dejó Trevor Al igual que lo dejó muchos jugadores profesionales Se va uno de los grandes Y no sabemos exactamente por qué Pero no ha puesto nada Ni siquiera tiene nada de puesto en la descripción Le deseamos lo mejor a Kube Espero que si vuelve O se queda en plan con un equipo FA Pues que pueda dar un poquito La nota Como hacían en otro año Sky, Jet, Dawn, etcétera, ¿no? Y nada A ver quién se pillan Como tercer integrante de Oceanus Porque esto es importante Tendrán que pillarse a alguien Se especula O se habla De que va a entrar Mewtwo En Oceanus A mí me extrañaría La verdad Que Oceanus O sea, perdón Que Mewtwo Entrarse con Knob Y con Angel Boy Tendiendo en cuenta El nivel que tiene ellos Y el nivel que tiene Mewtwo Pues no es el adecuado A mi parecer A mi parecer Es un buen jugador Pero a mi parecer No tiene nivel como para entrar en Oceanus Y mucho menos ahora Después de una vez Ni siquiera jugar El último Qualifier No está nada 100% confirmado Así que veremos Veremos lo que es el Oceanus Lo hemos visto Este fin de semana en NNA Oficialmente El equipo de Juan Carlos Juan Carlos Team Tiene organización Sean Pioneers 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 Pioneros Juan Carlos Second Best I Payne Philippe Luke Luke Y Inc Bueno Han tenido organización Pero han pegado Un batacazo Contra los que han ganado Esta Mowley Final En NA Que han sido Motomami Es decir Perdieron 3-0 Contra Motomami Un equipo FA Que ahora está Primero de región Sin organización Eso es muy importante A ver si pueden fichar A los chavales A Zeus Y compañía RBM Y tal Y pueden tener Una organización Porque Joder Primero de región Que no tengan Que no tienen Concepción Es muy raro Por no decir Que creo que nunca Había pasado En muchísimos años No sé si en 2021 Habría pasado Pero Yo recuerdo Que en 2022 2023 No había ningún Top 1 Free alien Vamos a ver el vídeo Supongo que este es Juan Carlos Hostia Yo no lo había visto Yo no lo había visto Esto Oye Que buen Comercial Entrando así de Eh Se me ha quedado pillado Kansas City Missouri El cafeíto Que no No falta Oye Le queda El traje Con un guante Buenos días Team Time Let's get to it It has been Two years Since KSB Entered in esport I'm taking All ideas On new titles Today Anybody have an idea I don't know Bro Ask him Yo que se Güey Porque me preguntan A mi Yo que se Güey Porque me preguntan A mi ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Qué? Tal cual Braxtor Champions League 2024 Juan Carlos Juan Carlos Esta se con Best Y Payne Está guapa la camiseta Tiene bastantes camisetas Estoy viendo la gris La blanca Daddy Second No sé por qué se queda pillado Pero Creo que es cosa mía No sé Se queda pillado de nuevo Y va pasando No sé Es cosa del Del vídeo Yo creo Ahí está Bueno Muy buen vídeo Pero no han tenido Un buen Un buen tirón En En NA Perdieron primera ronda En cuartos de final No apenas Pero bueno Sigue estando ahí a tope Así que Me alegro mucho por ello Muy buen spot La verdad Me ha gustado mucho El marketing El marketing que le han hecho Y espero que Que puedan conseguir Todo esto Y que puedan Llegar al mundial Por lo menos Por o el CQ O directamente ¿No? Quá 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 Quá